Sanar, pero hermano, en el nombre del Señor vamos a poder levantarlo. Dentro del proceso, hermano, cometemos muchos errores, hablamos de más. No cumplimos, hermano, con lo que prometemos. Pero, hermano, se llora durante el proceso. Ese fue el caso de Pedro. Pedro, hermano, era alguien que siempre quería sobresalir, siempre, hermano, hablaba de más, siempre prometía más que los demás. Y era el que menos cumplía al final. Pero al final, Pedro, hermano, se pudo levantar y empezó, hermano, a predicarle a las naciones que se habían reunido en Jerusalén. Y comenzó un ministerio poderoso, un ministerio grande. De una manera rápida, de una manera breve, quiero decirte lo que tú necesitas para levantar. Tres cosas necesitas tú para levantar. Número uno, necesitas la gracia de Dios. Y amén, aleluya. Es importante, la gracia de Dios. La Biblia dice de que ese estanque, hermano, se llamaba Betesda. Y Betesda significa casa de gracia o de misericordia. Y entonces, es importante de que sepamos, hermano, de que para que nosotros nos podamos levantar y tener victoria en nuestras vidas y poder salir de cualquier fracaso, de cualquier estancamiento, hermano, necesitamos la gracia. Que es la gracia, es el favor que Dios te ofrece en beneficio de tu vida. Es algo que no mereces simplemente, dime Dios, y te dicen, ¿sabes qué? Te quiero ayudar. Yo tengo lo que tú necesitas para levantarte, para superar ese problema, para superar lo que estás enfrentando, para superar eso que te ha impedido que tú progreses en la vida. Necesitas gracia de Dios, necesitas misericordia de Dios, y Dios está ofreciendo en esta noche gracia, para sacarte de toda desgracia en la que te puedas encontrar. Necesitamos gracia. A ese estanque llegó la gracia de Dios, Jesucristo. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, mas la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados, aprovechemos la gracia de Dios. Este es un tiempo de gracia. Muchas veces van a ver Moisés, hermano, hermano, angelicales, y tú te tienes que meter en ese Moisés y ser una persona, hermano, que agarra su bendición, pero muchas veces, hermano, es Dios mismo, dando de una manera directa a su gracia. Entonces, para levantarnos necesitamos gracia de Dios. Este paralítico tenía 38 años y llegó la gracia y le dijo, ¿quieres ser sano? Yo tengo lo que tú necesitas para ser sano. Yo tengo el poder, yo tengo los recursos para sacarte de esa situación en la que tú te encuentras. Si tú tomas la gracia, entonces ahorita tu vida va a cambiar, tu vida va a ser. La segunda cosa que tú necesitas para tener un levantamiento, y el cual has deseado por mucho tiempo y no lo has logrado, es, hermano, creer de que puedes levantar. Eso es muy importante. Tú tienes que creer de que en tu vida puede surgir un levantamiento. De que en tu vida puede haber un cambio, de que en tu vida puede haber una transformación, de que en tu vida puede haber victoria, hermano. Tú tienes que creer de que vas a salir adelante, de que tu vida, tu situación, hermano, va a cambiar, de que Dios te va a sacar de ese estancamiento. Eso, que te tiene estancado, que te tiene paralizado, que no te deja levantarte y llevar la vida que Dios quiere. Tú tienes que creer. Aleluya, aleluya, que Dios te vive. Gloria. A veces la iglesia, hermano, como que entramos en un estancamiento y tenemos que creer, hermano, de que va a haber un levantamiento. De que va a haber un mover de la gracia, del pavor de Dios y que nosotros estamos creyendo y que eso va a acontecer, eso va a pasar en nuestra vida, eso va a pasar, hermano, en la dificultad, en el problema, hermano, que estemos viviendo nosotros. No sé si usted cree, pero yo estoy creyendo, de que, hermano, es posible de que en nuestras vidas haya un levantamiento. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque esto se trata de creer, esto se trata de que nosotros sepamos de que Dios ha venido a nuestras vidas y que algo poderoso va a ocurrir. Dios quiere levantar, Dios ha venido a que tu vida cambie y te levantes en el nombre de Jesús. La tercera cosa que necesitas es accionar a la palabra de Dios que se te está. Mi hermano, nosotros, no solamente tenemos que estar oyendo palabra, tenemos que estar recibiendo palabra y accionando de acuerdo a la palabra del Señor. Porque la vida es que Jesús le dijo, levántate y anda, toma tu lecho y vete, y al instante aquel hombre se va a dar. Tu no tienes que seguir en la misma condición, cuando Dios te está dando una palabra para que tú te levantes. Dios te da una palabra para que tú seas una persona levantada por el poder de su palabra, no para que sigas en la misma condición. Gloria a tu lecho y se predicó, se enseñó, se ministró, se cantó, se alabó y seguimos igual, no, tenemos que accionar, tenemos que accionar, mis amados, para que podamos levantarnos como las águilas. Como dice la escritura en Isaías 40, 31, como dice la escritura en Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre tu vida y será vista en tu vida. Es tiempo de levantarnos, Dios dice, levántate y yo ahora me levanto en el nombre de Jesús. Cuando sigo con la misma situación. Miren, dice tú que duermes, levántate entre los muertos y te amuntlará Cristo. Entonces tenemos que accionar. Dios nos suelta una palabra para que nosotros nos tomemos de esa palabra y vayamos para arriba. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Ahora comprendamos esto de que ya levantados, hermano, tenemos que tener cuidado de hacer una cosa. Esto es esencial. Dios te levanta, si tú te levantas, tú logras salir de cualquier problema, de cualquier dificultad, de cualquier parálisis espiritual, emocional, moral o en la que te encuentres. O sea, te logras sanar, te logras liberar de eso que te tenía postrado. Tienes que tener cuidado de lo siguiente. Y es, hermano, de ser diferente a lo que antes eras. Tienes que ser diferente a lo que antes eras para que no vuelvas a caer en la misma situación o en alguna situación peor. Porque este paralítico tenía 38 años y el Señor lo levantó y dijo, levántate. Y el hombre se levantó, accionó, su vida cambió. Ahora estaba en el templo, ahora estaba en el santuario del Señor. Le dijo, oh, viste sanado, le dijo el Señor. Aquí estás ahora. Ahora ya no estás en aquel estancamiento. Ya no estás paralítico. Ahora ya estás jurado, ya estás amado. Ahora puedes salir adelante. Ahora puedes tener victoria. Pero. Tienes que ser el mismo pecador, diga. No peques más porque. Te puedes vivir alguna cosa, pero. Yo sé que esto, hermano, es algo muy claro. Amados. Tenemos a un Dios que todo lo puede. Que para Él no hay nada imposible. Y que estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia. Y que este es el tiempo donde nos podemos levantar. Abrecemos la gracia. Creamos de que Dios puede hacer cosas poderosas con nosotros. Y que este es el tiempo de nuestro levantamiento. Y que este es el tiempo de nuestra libertad. Y que este es el tiempo de nuestra victoria en Dios. Accionemos de acuerdo a la palabra de Dios. Y seamos diferentes. Porque de esta manera nos mantendremos levantados y no caídos. Libres, sanos y no paralizados. Que sea Dios levantando tu vida con su gran poder. En el nombre de Jesús, por obra del Espíritu Santo. Oremos a Dios. Y cremosle alabanza, cremosle adoración al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Sabemos de que aquí estamos, Señor, en tu presencia. De que tú estás con nosotros y que nos estás dando gracia para que nos levantemos, oh Dios. Oh, Señor, hoy hay fe en esta casa. Aquí hay un pueblo que está creyendo, Señor. Aquí hay un pueblo de que está confiante. Que sabe de que tú lo vas a sacar adelante, Señor. Oh, bendito y alabado es tu nombre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. De acuerdo, Señor, a tu palabra, nos levantamos y te damos toda la honra y te damos toda la gloria, Señor. Padre, recibe la alabanza y la adoración. Bendícenos más para que podamos honrarte más en el nombre de Jesús. Sigue obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Bendice a tu pueblo, Señor, abre los cielos y que la alabanza, la adoración, Señor, suba hasta el trono de tu gracia. Y podamos ser gratos, Señor, delante de ti, tanto nuestra alabanza, nuestra adoración, como nuestra vida en el nombre de Jesús. Alabemos al Señor el tiempo con nuestros hermanos de la alabanza. Gracias, Señor. Concioso eres. Bendice a tu pueblo, Señor, a tu pueblo, 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 a ¡Gracias! 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 ¡Maravilloso! ¡Cielos y tierras! ¡Norre lo indicarás! ¡Llegamos en Cristo! ¡Norre lo sobramos! ¡Un poder maravilloso! ¡Cielos y tierras! ¡Norre lo indicarás! ¡Norre lo indicarás! ¡Norre lo indicarás! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!